¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras o no voy a...? ¿Y dónde están los hombres solteritos? Los hombres de 18 años Los hombres de 18 años, los colágenos ¿Dónde están los colágenos? ¿Dónde están? Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que... Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro van a llorar Oh Me da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? Fingiendo que otra se puede amar Eh, ah Un shock pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shock pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Y ando le copia nada Su ex ya no vale nada Se va pa' la disco, se lo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Y dice Pero Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? Fingiendo que otra se puede Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Y orándolo lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? Fingiendo que otra se puede amar Eh, ah ¡Uu! ¡Argullo amazónico! ¡Expiración! ¡Veintidós años en tu corazón! ¡Yeah! ¡Uu! ¡Que viva la soltería! ¡Esa! ¡Uu!